bueno bueno qué hacemos qué onda gente bienvenidos al canal una vez más les hablo Ulises el buen noob después de tanto tiempo acá nos volvemos a encontrar como sabrán ustedes acá va a salir una actualización si ustedes saben que cada vez que hay una actualización es algo o muy bueno o muy malo para nosotros para en realidad siempre termina siendo más malo para nosotros en la gran mayoría de los latinos pero bueno que se va a hacer no acá estamos para informarles de las nuevas actualizaciones con el general asistente bien que es algo que había salido ya anteriormente pero muy pocos servidores servidores muy específicos bien así que antes de arrancar con ese tema ese tema que bueno me estuvieron haciendo muchas preguntas al respecto vamos a actualizarles un poquito con respecto a las campañas disponibles de appgallery que tienen que ver con que tenemos cupones para reclamar bien porque el mes de julio viene con todo entonces tenemos cupones para reclamar por el primero de julio si es que ustedes ya usaron la aplicación anteriormente y bueno llegarán a un cierto grado de niveles y van a poder ir a reclamarlo en game center recuerden que al descargar la aplicación tiene que estar en región españa también recuerden que si son nuevos usuarios tienen un regalo de dos euros de mi parte como cupón de descuento y además no olviden unirse a disco porque ahí les van a poder solucionar todos los problemas que ustedes tengan con respecto a la aplicación directamente con la aplicación no porque últimamente estuvo pasando de que estuvo funcionando mal el cambio de cuentas con respecto a google bien entonces a mí también me pasó esas cosas no podía cambiar de cuenta y bueno es como que encontró una solución pero es una solución temporal molesta sí molesta muchísimo pero esa solución temporal es que nosotros hagamos el cambio de cuentas con facebook bien mientras nos manejemos de esa manera no es necesario darte 45 mil facebook para poder cambiarte de cuentas lo que sí les recomendaría es que tengan descargados y lo que voy a decir va a ser muy pero bueno que se hace no tienen que tener descargado lo de play store si o si el eboni de play store para poder hacer los cambios de cuentas y si ustedes quieren comprar algún paquete en app gallery bueno tienen que vincular un facebook al de play store bien a la cuenta que ustedes quieren comprar el paquete y como a cari les va a seguir abriendo el facebook normalmente entonces lo van a poder abrir normal bien así que bueno esa es una solución temporal que yo les puedo llegar a dar desde mi punto pero cualquier otro problema que ustedes tengan un inconveniente pueden unirse al disco que está el link en la descripción y listo se lo solucionan ahí sin ningún tipo de problema ahora sí dejando en claro de que viernes a domingo porque hoy es viernes tenemos el 10% de evolución en todas las compras que nosotros hagamos les quería recordar que bueno vamos a pasar al temita que tiene que ver con hoy ahora se prende la cámara y es como cuando abrís la cámara por accidente bueno ahí está hola qué onda bueno hoy es viernes así que vamos a ir vamos a ir actualizando vamos a ir informando bien porque este temita también empezó lo de los cupones dobles que es todos los viernes es todos los viernes para los que no saben todos los viernes tenemos cupones dobles y podemos reclamar sin ningún tipo de problema como están ahí a las personas que se están se están conectando a esta hora de la mañana bueno de la tarde no es la mañana pero tenemos esta actualización que ahora la vamos a pasar a ver vamos a ir anuncios vamos a hacerle clic acá y acá tenemos bueno asistente general bueno vista previa no vamos a traducir con esta con esta cosita de acá se traducen los mensajes automáticamente a tu idioma le hacemos clic una vez y esperamos un cachito a que se nos actualice queridos sebonianos la nueva función general asistente se lanzará con la versión 4.26.0 puede seleccionar un asistente general para liderar las tropas con el principal del general los asistentes generales pueden ofrecer atributos poderosos a sus tropas acá hay un montón de hay hay un hay un montón de cositas bien algunas cosas que cambian y otras que no y hay algunas dudas también con respecto a esto porque bueno los únicos que nos pueden dar una un detalle específico con respecto a esto son las personas que estuvieron jugando ya más de tres meses con los generales asistentes esos generales asistentes solamente estaban en muy pocos servidores que en ese momento se los consideraba como servidores nuevos bien del servidor 500 aproximado y ahí era como que salieron esos generales asistentes entonces tenemos un general principal con nivel 20 o sea nivel normal y estrella de nivel 3 bien o superior puede traer un asistente general eso quiere decir que si nosotros tenemos un general de menos de tres estrellas o nuestro general cumple con el nivel pero no tiene las estrellas no vamos a poder tener un general asistente bien los atributos básicos las habilidades especiales las habilidades las especialidades los atributos ascendentes el equipo y la bonificación a qué se refiere con ascendentes muchachos para los que tienen dudas estos ascendentes se refiere a lares bien a lares que es algo que sacó evony recientemente y que bueno lo que te está tratando de decir es que si vos colocas un general asistente en un general principal ese ares vieron que hay generales específicos que se pueden mejorar las cinco etapas y tienen una estrella roja bueno eso no va a funcionar en un general asistente el equipo y la bonificación de bestias espirituales de los principales generales son totalmente efectivos bien eso no cambia sigue como veníamos acostumbrados usar los atributos básicos de los generales asistentes no entrarán en vigencia qué son esos atributos que está mencionando el juego bueno nosotros si por ejemplo vamos a generales bien se está tirando un poquito la pantalla pero bueno no pasa nada si nosotros vamos a generales por ejemplo vamos a buscar alguno buscamos a lectura no nosotros acá le hacemos clic a donde dice creo que era hoy bueno creo que era cultivar acá tenemos atributo no esto no era no esto no es es por ejemplo a ver dónde chingada esto no acá tampoco así acá está estos atributos son los que a los que se refieren y estos atributos son los que le dan el poder a nuestro general que tiene que ver con los atributos de cultivación y demás bien eso no va a funcionar en los generales asistentes ok eso para ir dejando en claro cuando nosotros tenemos 1200 en atributo bien nuestro general llega un millón de poder acá es algo que yo no tengo en claro bien no le voy a mentir en este caso que tiene que ver con si el general realmente aplica o no aplican un general asistente bien porque los atributos hacen parte del poder del general como así así como los equipos bien después dice cada vez que las habilidades especiales especiales de los generales del asistente son las mismas que las habilidades especiales de los generales principales o las habilidades especiales de los generales de los asistentes no entrarán en vigencia bien o sea eso quiere decir que si nosotros por ejemplo tenemos un general principal con libro habilidad por ejemplo ataque de tropas montadas y le ponemos un general asistente con libro habilidad de ataque de tropas montadas eso quiere decir que no el del asistente no va a funcionar y va a funcionar el del principal bien muchos me estuvieron diciendo que lo mejor que sería o sea lo mejor que uno podría llegar a hacer en un general asistente es colocarle libros de habilidades diferentes al que tiene nuestro general principal pero en este caso en donde no funcionaría más en colocar libros de habilidades especiales a nuestros generales asistentes sería más a un general defensivo que un general de ataque porque uno cuando ataca ataca con capas y ataca con un tipo de tropa específico bien sea arqueros y si le vas a poner libros de habilidades a nuestro general asistente porque para atacar también está es como que si le pones de arqueros no va a estar al pedo bien va a estar pintado ahora en un caso así funcionaría ponerle si le ponemos el de asedio en todo caso un general acompañado con asedio un general acompañado con tierra pero sería más como si es que ustedes mezclan todo tipo de capas o esas cosas como para que funcionen en esas pequeñas cantidades de tropas pero funcionaría un poco más creo en mi parecer en la defensa bien por ejemplo uno cuando defiende cuando genera o sea es un general de defensa de tierra por ejemplo y tiene terrestres en la ciudad y también tiene montadas seamos sinceros no uno cuando defiende no defiende con montadas porque saben que el primer golpe que te van a dar es de arqueros bien entonces si usted tiene montadas y gostean las montadas pero su general de muros de tierra por ejemplo y nos lanzan un ataque de arqueros que pasa nosotros la recibimos porque tenemos terrestres y estamos aptos para defender un golpe así ahora cuando usamos caballos por ejemplo en un general defensivo que era todo de tierra bueno en este caso los caballos no nuestros caballos no estarían funcionando correctamente y para este caso si funcionaría un general de muro de caballos bien un general asistente de caballos cosa que por ahí el general principal no nos puede dar pero el general asistente sí bien o si tenemos un montón de tropas y no podemos gostear todo bien que eso pasa con los jugadores de más de un millón de poder o más de 800 millones de poder que no pueden gostear todas las tropas y bueno un general asistente haría que no solamente un porcentaje de las tropas o sea por ejemplo guillermo el mariscal lidera tres tipos de tropas y le falta uno que no recuerdo ahora porque yo no lo uso guillermo el mariscal pero tiene tres tipos de habilidades así como josep johnson en su momento y es como que a josep johnson por ejemplo le faltaba tierra tenía todo menos tierra bueno un general asistente de tierra vendría bien para que sea una defensa completa bien es un ejemplo o sea eso no deja de lado de que los jugadores que eran muy fuertes ahora actualmente estén más fuertes todavía en ese sentido porque tienen más opciones tienen más generales mejores equipados generales de subordinada y demás pero bueno vamos a seguir leyendo y ahora voy a ir leyendo también el chat porque estoy medio que leyendo el correo y también leyendo el chat entonces tengo la vista por un lado y para el otro pero bueno a ver dónde nos quedamos bonificaciones de bestias son efectivos bueno eso también cada vez que las habilidades especiales ahí nos habíamos quedado dice los generales asistentes aún necesitan equipar a dragón sea un dragón para activar los beneficios correspondientes o sea que sí o sí tu general asistencia tiene que tener un dragón porque si no no va a funcionar lo que claro está bien al menos en los puntos que dijeron los atributos no van a funcionar de por sí porque ya lo aclararon bien después tenemos las especialidades de los generales asistentes son completamente efectivas a qué se refiere con esto bueno acá dice los generales asistentes aún necesitan equipar a un dragón para activar los beneficios estos beneficios también pero a las especialidades que se refiere es a esto por ejemplo nosotros tenemos vamos de nuevo con el extra nosotros tenemos a electra bien bueno no sé dónde hay justo cuando la encontré puse puse militar bueno puede pasar puede pasar por ejemplo acá electra tiene habilidades estas son las especialidades bien tiki 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 y tiki para los que son nuevitos o todavía no saben bien esto un general desbloquea las especialidades cuando llega a nivel 25 bien eso que quiere decir que nosotros necesitamos primero llegar a nivel 25 monarca bien hay dos cosas muy distintas dentro del juego por ejemplo tenemos el nivel monarca que es lo que estamos viendo acá en esta imagen de acá el hombrecito nuestra imagen monarca bien y esto tiene que llegar a nivel 25 para que nos deje subir nuestro general a nivel 25 bien eso como para ir aclarando esas pequeñas dudas que pueden llegar a quedar en los jugadores nuevos luego cuando nosotros llegamos a nivel 25 desbloqueamos esto pero eso no quiere decir que nosotros lo desbloqueamos al último nivel no hay diferentes etapas de especialidades bien que es lo que tenemos acá bien tenemos la etapa veterano maestro experto gran maestro ingenio nosotros cuando empezamos lo vamos a tener en gris o sea en nada o sea van a ser especialidades para desbloquear para poder desbloquear estas especialidades necesitamos piedras rúnicas gemas y bueno esto no es necesario pero nosotros lo podemos ir acumulando lo que hace es duplicar nuestro nuestra cultivación bien pero dejando de lado eso nosotros tenemos diferentes niveles yo sé que la mayoría no va a tener un general asistente con las especialidades desbloqueadas a ver seamos honestos como mucho la gente que tiene en general asistente jugadores promedios van a tener habilidades desbloqueadas o sea especialidades desbloqueadas de color azul bien amarillos no naranjas tampoco a menos que estén jugando hace muchísimo tiempo ok bueno esas especialidades cada especialidad tiene una algo algo en específico bien por ejemplo ataque de tropas a distancia pese de tropas a distancia y nuestro general asistente puede tener ataque de asedio ataque de tierra bien por eso le digo como que funciona más para mí en una defensa que otra cosa bien también hay general asistente para recolección ahí en el tema de la recolección gente el tema de recolección recuerden que los libros de habilidades si son iguales no van a funcionar bien que el general principal que estamos mandando o sea tiene que ser distinto y muchos sabemos que cuando vamos a recolectar a ver no es que vamos a recolectar y terminamos de recolectar y nos da de todo no cuando terminamos recolectar en una mina de hierro nos va a dar hierro bien entonces qué distinto puede tener que le coloquemos un general asistente a nuestros generales de recolección si estamos recolectando con libro habilidad de mineral bien eso es lo distinto ahora donde se aprovecharía más en las especialidades pero para llegar a las especialidades nuestros generales de recolección tienen que estar en nivel 25 tenemos que desbloquear estas cosas acá bien y estos de acá estas especialidades de acá nos pueden dar recolecciones adicionales que eso sí nos puede llegar a sumar en nuestro general de recolección por ejemplo no entonces bueno es un poquito extenso en ese tema pero nada tenemos un montón de cosas por último tenemos también lo que dice bueno los atributos ascendentes de las habilidades especial y especiales a los asistentes generales no entrarán en vigencia que era lo que yo les decía los generales que tienen ares o sea una estrella roja dos estrellas rojas tres eso no funciona y los atributos del equipo de los asistentes de generales dragón o bestia espiritual tampoco entrarán en vigencia bueno acá nos está aclarando que nosotros no importa cómo mejoremos a nuestro dragón bien o los equipos que tiene nuestro general asistente no van a entrar ok no van a entrar repito me quedé ahí ah porque estaba leyendo muy abajo dragón bestia espiritual equipos y atributos no entran en generales de asistente o sea que no pasa nada si tu general tiene 70k 30k de poder 20k de poder no pasa nada bien lo único que funcionaría serían las especialidades los libros de habilidades siempre y cuando sean distintos y nada más ok eso es lo que cambia parecía muy crítico pareció puede servir a ver hay muchas personas que tenemos generales al pedo tenemos yo tengo generales repetidos por ejemplo tengo a elisa que no lo uso tengo a guillermo el mariscal tengo muchos generales muy buenos defensivos pero solamente tengo uno y ahora con el general asistente ponele le puedo meter a elisa bien y me puedo hacer un poquito más fuerte en algo en específico yo qué sé pero dragón no no dragón se refiere al dragón porque si no diría dragón o bestia no te diría o bestia espiritual dice dragón o bestia espiritual no entrarán en vigencia es como que no no habla específicamente del equipo de dragón bien porque dice los atributos del equipo de los asistentes en generales bien y ahí le pone una coma tipo es como que va separado no como dice los generales con dragón o equipo de dragón pero bueno todos podemos opinar en este caso porque es algo nuevo es algo que yo todavía no lo sé al 100% pero se puede llegar a leer ok se puede llegar a entender más o menos como venía haciendo dice si no puede seleccionar asistente en general bueno necesitas actualizar el juego y demás y una cosa gente para las personas que mañana tengan chalones no chalones no boc boc la batalla de constantinopla pueden ir probando esto para los que tienen guerra todos los días también lo pueden ir probando para los que tengan una guerra de servidores también vamos a tratar de sacar definiciones distintas de cada cosa o sea resultados distintos porque ustedes saben que en boc y chalones o boc bien cambia un poco con las torres bien las torres a nosotros nos dan bullidos de boost también entonces eso hace que nosotros no podamos ver al 100% que es lo que realmente nos da cada cosa bien entonces lo mejor sería probarlo en una guerra de servidores o en un evento que yo por ejemplo mi servidor no puedo probarlo porque tenemos paz entonces bueno en este caso nos tocaría esperar hasta mañana a ver qué onda con los resultados ahora sí tenemos más actualizaciones ahora voy a seguir con las actualizaciones pero respondiendo a lo que decía el título voy a ir a los comentarios por ahí me están diciendo cosas muy interesantes que por ahí no lo había salteado no lo leí bien como como andas amigo rubén daniel marcelo videla luis quiroz mercedes luna quique vera como está aquí que hola saludos de uruguay servidor 530 un saludo grande hola hermano como está david farieta cristian calle saludo del servidor 527 picante esto el general asistente es una locura los grandes ahora con el mariscal y josep johnson juntos en el muro josep johnson no está más bien a josep johnson lo van a volver a sacar seguramente porque es un general estadounidense yo no sé mucho de la historia de eeuu pero a lo que voy es que lo van a volver a sacar pero con mejores habilidades estoy segurísimo de eso porque ahora tiene otro nombre bien un nombre raro y es como que es medio pedoro todos los que estaban equipados ahí a josep johnson un viejo ahí que que tenía la aposta ahí para la guerra la estrategia la defensiva lo cambiaron por un chabón que tiene un cosita y todo re como re o yo qué sé para mí es malísimo el general que pusieron no lo conozco pero bueno manu buenas tardes ulises cómo estás o me desconectaron de la cuenta debe ser la salida estoy en directo ahora qué te pasa bueno luís quiero en violencia estamos haciendo una tanda de monstruos de nivel 16 gracias a esta actualización bueno también debe estar más que nada con el tema de los monstruos deben estar usando las especialidades por ejemplo si te mezclas a un etelfleda con bueno cleopatra no pero tiene habilidades cleopatra también pero a ver para qué vamos a usar cleopatra si hay otros generales va mezclando las especialidades ponerle si las tienen activa viene bien ahora como dicen los equipos no funcionan bien los equipos no funcionan o sea el poder que tengan tus generales asistentes eso no va a aplicar david ferrita yo estaba jugando desde play gallery no funcionaba si no estuvo funcionando es verdad o sea si podía jugar a mí me funcionó lo normal pero lo que no me funcionaba era cambiar de cuentas con respecto a gallery no volviendo a ese tema pero bueno lo puede solucionar cambiando de facebook y cosas así ya matamos de 17 con sólo 5.000 heridos buenísima picante leo ya plan y hola acá en winhard de soa cómo estás win el wikar cómo estás amigo este wikar miren es un jugador nuevo o sea ya no es nuevo pero juega mi servidor y es como que demasiado tranca pero está haciendo todo el viaje jefe 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 va bastante bien estuvo en la competición ahí me sorprendió demasiado dije mira este chaval la está sabiendo llevar un montón máximo reyes noob buen día buen día amigo gracias por tus consejos saludo pablo reyes máximo desde perú un saludo a la gente de perú estaba esperando este vídeo bueno yo también lo estaba esperando porque era como que algo nuevo viste pero bueno hola para el rey de generales me pidió 3.5 millones de energía energía gastada o energía guardada o qué energía eso para el rey de generales manuel sánchez se refiere al poder de generales bien no la energía que vos consumís de estamina y todo eso no tenés que tener seis generales o cinco era cinco o seis generales de 3.5 millones de poder bien para que más o menos tengan idea este longará y como está ya matamos a un tifón sin heridos mirá vos es bien ahí este servidor tengo un montón de jugadores que gastan mucha plata y todavía no hacen b17 pero porque el b16 le dejan muchos heridos pero supongo que pronto ya vamos a estar ahí con la casa y vamos a ver qué onda no manuel sánchez se refiere a obtener seis generales que tengan 3.5 millones ahí justo le estaba respondiendo picante muchas gracias ulises funcionaría poner el de aumento de marcha y velocidad de marcha para pvp en el asistente sí ese sí serviría buena esa buena esa picante el aumento de marcha sí serviría aunque bueno uno hoy en día no estaca con todo lo que tiene en una sola marcha bien usa más capas y por más que tenga una marcha más grande si podría funcionar para un rally para un ataque individual si con alguien que tiene un montón de capas tiene joya pero así velocidad de marcha y tamaño de marcha viene bien en un general asistente de ataque viene bien eso no lo había visto perfecto ya aquí que ver a chicos necesito conejito que recomiendan para general de muro aconsejito que recomiendo para general de muro bueno hay muchas opciones a ver tampoco a ver piensa un poco es un poco lógica también de qué te sirve tener un general de arqueros si en tu base no tenés arqueros bien eso también pónganse a pensar a ver hay cosas hay personas que no tenemos todos los tipos de tropas yo sé que la mayoría de los jugadores son gratuitos bien juegan gratis y el tema es que no les da para tener los cuatro tipos de tropas de lo más poderoso que tengan tienen una dos opciones como mucho bien entonces si van a poner un general en el muro pongan de lo que tienen bien no de lo que no tienen porque alguien les dijo un tercero un cuarto le dijo que se pongan o porque ulises le dijo pónganse en el muro a josepe johnson o pónganse alito aunque porque en su momento bueno está bien yo lo habré recomendado elito que este es un muy buen general pero para defender digamos que digamos que elito aunque te resaltaría solamente en el tema de las trampas hoy en día nadie crea trampas porque tiene miedo con lo de bobo hay algunos forros que te destruyen todas las trampas yo soy uno de ellos cuando bajo acero a un grande me gusta atacarlo varias veces para romper de todas las trampas sí pero cuando lo hacen a mí es como que vale guache qué te pasa dejame tranquilo viste pero nada hay mucha gente que no crea trampas y los arqueros para defender digamos que viene bien pero lo malo es que no tienen tanto ps al no tener tanto ps a vos te atacan con tierra y te chingan rápido bien y se te atacan con los caballos bueno te viene bien temporalmente nadie te ataca con caballos a menos que sea un jugador bastante bajo que sea un ca 30 31 que recién tenga caballos porque hace muchos jefes monstruos y bueno eso es más o menos un rápido análisis vamos a seguir hola bro se ve bueno eso no porque aumenta el poder por dos no no el poder de los generales no y si fuera así se aumentara el poder de todos los equipos los generales y demás sería la crisis para los jugadores no literalmente ahí si hubiese puesto que los equipos y todo eso imagínate las personas que tienen un general de 7 millones en el muro y te pongan otro general de 7 millones más tengo un general defensivo de 14 millones y bueno ni siquiera podías con el de 7 y ahora que tienen 14 peor todavía era como que iba a ser el final para muchos me entendés es como que no tampoco le favorece a ebony igual a ver yo no te puedo decir qué es lo que le favorece a ebony o no porque muchas de las acciones que hizo últimamente con agrandar estirar por ejemplo la tarta del rey y todas esas cosas hizo que muchas muchos jugadores también tengan que abandonar lo tengan que dejar porque era muy caro el juego bien entonces no creo que la iban a cagar más igual yo a veces me quejo cada vez que puedo me quejo con ebony pero bueno vamos a seguir bajando y vamos a seguir leyendo los comentarios para monstruos y aplica los beneficios del general asistente así sea que no tengo un dragón bueno por eso era lo que yo les decía las habilidades no si son repetidas no si son distintas sí y las especialidades sí bien ahora las especialidades como les dije anteriormente no sé si funcionarían darían efecto si tienen un dragón o sin dragón también dan efecto bien porque ahí dice como que no pero bueno hay que hay que chequearlo plotter ideas argentinas a pensé que estaba en el que dijo uso el vídeo general asistente cuando reunimos a alguien juntamos un segundo gente ataque el mismo grupo de ataque o un gente de uf cómo estás alexis rejet paulo dragon bolsita bueno sabías que existe otro jugador más poderoso que sir philips no hasta el momento no pero es obvio a ver no hay un solo millonario en el mundo bien haber muchísimos más muchos jugadores exquisitos hay jugadores nuevos que han empezado el juego y han puesto ya han llegado en una semana acá 40 o sea sé que hay jugadores bastante bastante poderosos por no decir porón pero bueno fernando guerrero saludos bueno desde colombia cuál te parece mejor el cipión el africano beliza ya que el juego los regala cambiando ares miren el cipión el africano yo te acostumbrado a usarlo pero porque fue el último guau que me salió tengo el isa también y veo mucha gente muchos jugadores que hoy en día están en estrellas y usan más el isa que el cipión el africano pero yo no te podría dar una certeza porque yo no jugué con los dos generales solamente jugué con el cipión el africano y alisa lo tengo pero a un lado bien entonces es como que no no te podría dar una respuesta de uy si me parece me da mejor el resultado de este que el otro etcétera cristian díaz yo tengo el george de weiss que era el de jose bueno ese es el que es malísimo y oda oichi pero no se activa el buff de la oda como asistente no sé quién es oda oichi sé que es creo que es una bueno una japonesa por descarte una coreana creo que es la que tiene el vestido rosa pero no se activa el buff bueno eso lo habría que ver yo por ahí seguramente la próxima semana les traigan más información concreta con respecto al tema pero nada por ahora solamente debatimos con lo que todos sabemos con lo que hay servidores que realmente tuvieron generales asistentes pero todavía no se presentaron bien no se presentaron a dar la opinión de qué piensan al respecto no sé si les cambió en algo a ellos bien a los que ya tenían generales asistentes en esos servidores si por ejemplo cambio esto acá ya que si el ataque que los equipos bien hola Ulises cómo estás cómo estás a mainari tanto tiempo sin verte moisés tropicosta hola no sé si se habló de este tema pero porque a ver y cambió los precios no no cambió los precios los precios con respecto a porque yo también me queje yo también compra veces y de vez en cuando es porque eboni aumentó el porcentaje de devolución en las compras bien por ejemplo antes te decía 45 mil por ciento y ahora te dice 55 mil por ciento yo no sé qué cambia con eso bien a mí no me favorece yo me queje también con la galería como que hermanos yo también compro paquetes a dejar estaría bueno que me pongan no sé menos el precio que estaba antes porque era más igualado el tema del dólar y todo eso pero es porque eboni tiene activo un evento actual que no sé si cuánto va a durar porque extendieron los regalos y todas esas cosas y uno si lo ves de ahí decís bueno me sale más benéfico comprar en play store y listo bien ahora lo que a mí por ahí me hace un poco la diferencia y que puedo decir que vuelvo al precio anterior de nuevo son los cupones de descuento todas esas cosas los puntos guaguetos eso que genera descuento vienen los paquetes que venía comprando pero sí es verdad que han subido y bueno eso es lo que estoy tratando de poder cambiar porque yo también compro así igual que ustedes hola no sé si se habló de este tema bueno y justo lo leí con teodora ahí está teodora el otro general que también sirve que es muy bueno teodora y éter flea amainer el padre mate y mir 5 con 22 mil heridos y soy 4 en 3 mira ya apenas voy con el y mir 3 pero bueno porque no tengo montadas tengo muchos arqueros nada más enrique escamilla yo probé y éter flea me ayudó también príncipe eugenio nuevo que tiene 40 a 45 montados y sin libros como quiera ayudó claro hay que ver qué onda con las especialidades que tenías activas tienes algún vídeo de tipo de equipos para recolección o para ganar experiencia adicional no en el canal no esas cosas no porque son cosas técnicas y hay cosas que realmente ustedes la tienen que descubrir por sí solos ahora ve 17 es súper fácil sólo 44 mil heridos bueno para la xrg vos estás en una alianza de monstruos que quiere que te diga obviamente que va a ser muy fácil para matar eso ve 17 son unas bestialidades lo que hay ahí rafael eduardo rodríguez el servidor 4 46 como está rafael enrique escamilla príncipe guillermo mariscal y segundo jajar en tiempos de paz y se aplican sus habilidades saludos ulises si con jajar con producción estaría bien ahora no entendería no entendería por qué a guillermo el mariscal hay mucha gente que también comete el error de dejar a jajar al dur pero porque quería aumentar la producción horaria de la ciudad y bueno eso también está bueno dejar el general principal y hallar y listo de una en mi servidor él él hacen rally para b17 con un rally de 2.5 billones de poder y deja más de 20 mil heridos hay que ver qué tropas están usando josé camilo a ver vamos a seguir bajando a un tipo le robé casi un millón de cada recurso y me comenzó a flamear en chat mundial bueno les quiero mirá te voy a contar una historia que yo tuve y seguramente lo va a estar viendo acá el directo de un mexicano bien que bueno el chabón compraba un montón de paquetes un montón de paquetes no sabía jugar y qué pasa yo era re abusivo en ese sentido empezamos el servidor el chabón ponía plata pero era muy tranquilo un k23 yo era un k26 lo atacaba todo el tiempo había pasado un día a día y medio del servidor nada más y lo atacaba le roba todos los recursos que pin que pan que el pin que paña así así hasta que al día siguiente cuando me despierto el chabón se había encabronado y empezó a poner plata a dos manos cosa que de k23 pasó acá 28 pero acá 28 tenía unos 48 millones ya tenía unos 15 no unos 12 11 millones de poder con toda la furia de todos los recursos que le había robado a él y bueno el chabón agarró y se llama pancho ahí los que juegan en mi servidor seguramente se harán y se empezó a vengar yo siempre le ganaban los mano a mano vamos a decir la verdad siempre le gané los mano a mano y siempre supe cómo solucionar esos temas y era uno de los jugadores más fuertes en el servidor nuestro donde estábamos hasta que bueno llegó la lucha del trono el chabón se había ido a dormir estaba en japón y yo agarré y bueno fui el primero en ocupar el trono estaba ocupando el trono con mi alianza también estaba con mi novia ahí jugando o sea defendiendo el trono estábamos todos en el trono tratando de ganar el trono faltan solamente 20 minutos y el suicida yo tenía el mejor general del servidor en ese momento tenía un general de 2 millones pero solamente con equipo de rey y tenía un general de un millón millón punto algo con equipo de dragón mal refinado equipo de rey todo una mezcla así rara entonces nosotros estábamos reforzando el trono y chabón lo que hace fue atacarnos yo sabía que le iba a ganar la primera y dije bueno cuando matan que pierda seguramente no va a seguir atacando más no el chabón me atacó regresó me volvió a atacar regresó empezaba a tener muertos atacó de nuevo regresó y sigue así de 40 terminó en 13 se volvió a curar de nuevo 28 yo ya no tenía tropas tenía general en el bastio en el trono empezó a tener muertos las personas que estaban reforzando el trono ya no podían resistir porque eran niveles 25 24 ella tenía 11 yo tenía 10 y ahí la cosa se empezó a poner más dura después se me fue de las manos porque empezó a poner más plata subió acá 30 33 35 tipo se nos fue igual ahora nos llevamos muy bien somos muy buenos amigos pero imagínense que cuando ya agarré y le dije bueno ya está dejamos los problemas en el pasado tenga mucho cuidado con la gente que tortura bien porque es un momento que viste se puede volver muy tóxico y puede ser o el final para él o el final tuyo bien y es bueno tener aliados también aliados fuertes en su momento también tenía un aliado muy fuerte era novato también y y nada muchas veces hacía ataques que yo le decía no no lo hagas no lo hagas así así las a y bueno hacían cualquier cosa se terminaban estrellando se suicidaban y como uno perdía 140 al otro perdía 200 millones era como que vamos mirar mi ataque que no sé qué y yo le decía no hermano podías haber perdido solamente 5 millones 10 millones de poder y perdiste como 200 millones en un ataque por sólo que te aparezca ataque ganado no significa que ganaste una batalla pero bueno pasaba mucho eso y el chabón se la revancó hoy en día es k37 en un servidor bastante nuevo un servidor de en un servidor muy nuevito yo soy k35 y si hoy en día hubiese conseguido con esa guerra esa batalla yo no la hubiese podido dar porque él ya aprendió a jugar me entienden entonces yo tenía un k35 ahora tengo 200 y tanto de millones ya tiene como un millón y un billón y algo un millón y tanto y k37 hay mucha diferencia en esos puntos así que tenga mucho cuidado es una recomendación no más ahora igual nos llamó muy bien todos en el servidor nos llamó también que se va a tal punto que ni siquiera nos atacamos viste está demasiado pacífico pero en la sbs no no tengo por qué quejarme porque cada uno da lo suyo demuestra y bueno juegan bien o sea tengan algunos no siempre están los que hacen trampa pero bueno hola crack yo puse como asistente en el muro oa ricardo corazón de león y si me aumentó la capacidad del hospital bueno eso también es es un buen tip gracias por la respuesta cuando colocas a dos generales luego le das a lupa te muestra qué libro funciona y cuáles no también las especialidades etcétera lo mismo en el muro si las habilidades de jajar aplican como asistente está comprobado ahora vamos a chequear ahora vamos a sacar a la persona que no se sacó de la cuenta y a ver vamos a volver a leer eso porque es muy interesante el dato que nos acaba dar picante dice cuando colocas dos generales luego le das a la lupa vamos a colocar dos generales vamos a colocar dos generales en el muro ahora hacemos clic ponemos general de defensa tenemos a un guillermo el mariscal y vamos a colocar un general asistente por ejemplo a ver a quién podemos colocar ahora vamos a colocar a grito aunque a ver qué onda y vamos a ver dice cuando colocas a dos generales y luego le das a la lupa que lupa te muestra qué libros funcionan y cuáles no pero cuál es la lupa donde está se encuentra la lupa en este caso a los hombres a mí no me bueno en este caso a mí no me sale la lupa 25 que era lo que les decía antes no me sale esa lupa por ahí estoy haciendo algo mal bueno sabemos que todo esto funciona no sabría no sabría que se refiere específicamente en picante si las habilidades de jajar aplican como asistente está comprobado yo tengo a jorge de wey en muro y de asistente a jajar mientras estoy descansando y funciona y no quedo sin defensa claro ese es el beneficio uy amigo noche anoche de la gente ha estado matando un montón de tifones casi sin heridos bien hola no saludos cómo estás a loco los jefes son más fáciles de matar eso eso bueno yo no soy alguien de andar matando jefes y esas cosas siempre espero que otro lado porque una fia que esperar la marcha de regreso entonces los busco prefiero buscarlos y que lo haga alguien más revisa en tu producción de monarch pon a uno como principal y hallar como dos y vea tu información de monar es una afirmación si funciona claro pero la lupa sale cuando configurar la marcha en el caso de un muro tenés que tocar la flecha amarilla a esta de acá acá está bueno miren acá hay un dato acá hay un dato muy especial que nos acaban de tirar por ejemplo los generales asistentes bueno el general principal nos dice lo que realmente funciona y los generales asistentes ahora le voy a colocar un general que si tiene el libro de habilidades a ver qué onda vamos a cambiar de general con uno que ya existe por ejemplo voy a poner a decir pión el africano bueno y es verdad tiene razón tiene razón acá muy buena data picante y enrique escamilla por el dato por ejemplo si nosotros colocamos a cada un general principal y un general secundario bien un general asistente en mi caso puse el cipión el africano sabemos que no hay de muros pero no importa lo pusimos porque necesitamos saber esto por ejemplo guillermo el mariscal bueno william marshall le hacemos clic y tiene el libro de habilidades de por ejemplo ataque incremento de ataque de máquina de aseo cuando está liderando después tenemos defensa un 25 por ciento de las tropas terrestres y después incrementa el hp bueno punto de salud un 25 por ciento hay porque me sacó a ver hola hermano ahí no brilla pero si funciona ya dejar como asistente a ver tu producción donde está tu información de menor que si no funciona ya me entendiste aunque no brilla si funciona pasa que ahí le puse más o menos porque a jajar no lo tengo mejorado bueno la flechita amarilla la flechita amarilla acá tenemos cuando bajamos el libro el único libro de habilidad que funciona mi general asistente es este el incremento de atraques de tropas terrestres un 25 por ciento y estos dos no funcionan estos dos no funcionan lo que sería el ps de tropas terrestres y la defensa de tropas terrestres porque no funciona porque en nuestro en nuestro general principal tenemos ps de tropas terrestres y también tenemos la defensa bueno son casi libros de habilidades repetidos no y acá las especialidades están todo en amarillo así que supongo que funcionan todas estas especialidades pero este general tiene dragón vamos a probar uno con sin dragón por ejemplo vamos a ver si tiene a jajar al dur si no lo tiene que vamos siento que los siempre que los atributos sean iguales se cancelarán ahora vamos a buscar a otro general que sea de muro porque este no es de muro vamos a ver si tenemos alguno de nivel 25 bueno ay dios mío me volvimos a sacar también funciona la habilidad principal a ver bueno estamos a ver incluso los bárbaros son más fáciles ahora de los que me botaban 20 mil heridos ahora son mil muy buena pero huele a que la parcharán pronto también funciona la habilidad principal y las especialidades aumentadas bueno las especialidades y habilidades solamente habilidad principal y habilidades no repetidas y también las especialidades aumentadas que era lo que cuando bueno lo que explicamos al comienzo no que era llegar a nivel 25 en general ok bueno al menos ya tenemos esa data de cómo saber si nuestro general realmente está recibiendo lo que tenemos o no que es apretando la flechita amarilla y con eso no sale que es lo que está activo no lo que está en gris no funciona acá por ejemplo acá tenemos los atributos bien que dice 0 0 0 0 0 que esto es lo que no funciona directamente y también el poder del general ok o sea solamente lo que funciona es estos dos puntos que estamos viendo acá libro de habilidades y especialidades nada más nada más que buena síntesis eh bueno no sé cuánto va de directo pero ahora que ya quedó todo más o menos claro voy a sacar el general de acá porque si no lo van a estar buscando y no lo van a encontrar nunca a ver vamos a sacarlo igual voy a estar mejorando también a a jajar al dur porque ya que está esto es bastante buena vamos a ver si la marcha predeterminada a ver eso cómo cómo aplica marcha predeterminada general asistente por ejemplo le ponemos a electra bueno dice el dragón no funciona que era una de las cosas que les había mencionado el dragón no funciona en el general asistente así que si ustedes tienen dragón es al pedo que lo pongan le hacemos clic ponemos la lupa y en la lupa nos dice qué es lo que tiene nuestro general tiene nuestro general asistente tiene 6.7 millones de poder pero en todos los atributos tiene 0 y acá en los libros de habilidades funcionan todos bien por ejemplo ataque de tropas a distancia rango de tropas a distancia y defensa de tropas a distancia y las especialidades funcionan todas y el libro de habilidad principal también funciona cosa que viene bastante bien ahora esto cómo aplicará también en los generales de sub vamos a ir a los generales de subordinada y vamos a ver si se aplica o no vamos a hacer clic acá no en los generales de sub no pasa eso qué es esto ah no esto es porque pasa que está en inglés bueno no en los generales de sub no aplica así que nada eso también funciona va a estar difícil el SBS miren el SBS siempre fue difícil no es sencillo el que le diga que es sencillo es porque bueno ya ganó las alas y cada vez que tiene que jugar una SBS en el mismo servidor dice bueno es muy fácil que yo lo conseguí que tal y pero a ver volvés a jugar una cuenta en otro servidor donde nunca hayas jugado una SBS y ahí te vas a dar cuenta lo difícil que es es complicado es muy complicado es más si jugás en tu mismo servidor todo depende también porque hay servidores que son bastante trancas o sea son bastante bueno está bien no te preocupes yo te dejo el top 5 y hay servidores que te dicen no bancada si yo tuve que luchar hasta el final para conseguir mi sala vos también vas a tener que luchar hasta el final para conseguir tus alas bien esas cosas llegan a suceder para los jefes se puede utilizar el general con habilidades desmontadas de PUP y a otro con habilidades desmontadas contra monstruos y funciona genial bueno esos datos esos datos son muy buenos es más lo voy a dejar ahora cuando terminemos el directo porque ahora tengo que cortar tengo que entregar un trabajo mañana pero ahora que terminamos el directo abajo les voy a estar dejando como pueden ir mezclando cada cosa o por ahí en instagram directamente que en la descripción también tienen el link tu general de muros para batalla no el que le puse fue cipión del africano cristian calles pero era solamente para verlo de los atributos pero el cipión del africano no va en el muro así que normal bueno ahora si gente los dejo nos estamos viendo no olviden dejar su like que ayuda muchísimo no olviden suscribirse al canal y también suscríbanse a amantes de la estrategia que ahora les voy a estar escribiendo como se llama donde vamos a estar viendo otros juegos también aunque también estoy pensando subir el of Empires acá el 4 acá en el canal porque bueno como es un canal nuevo tiene que tomar arranque de alguna forma bien Ulises estás en discord si amantes de bien bueno ahora si gente nos estamos viendo muchas gracias por el apoyo y bueno el directo se hizo un poquito largo pero nada siempre para aclarar dudas cosas nuevas esto era algo nuevo así que normal todas las ideas funcionaban acá buenísimo el viso buenísimo el viso buenísimo el vivo gracias por toda la data y a los que colaboraron también muchísimas gracias lo que había de dragón es que si tu general asistente tiene una habilidad que requiere de dragón debes tenerlo equipado en ese general aunque no actúe ese también es un buen dato mira picante así como se llama el chabón es una muy buena data lo que está tirando ahí picante por ejemplo con el general me avivó en ese sentido bien ahí que tienen que ver con el general de dragón como conocemos Electra bien Electra por ejemplo cuando lo seleccionamos nos dice que está en gris el dragón o sea que no funciona ahora tener el dragón en Electra por ejemplo hace que funcione este libro de habilidad principal porque para que funcione este libro de habilidad principal necesita un dragón bien o sea que este dragón aunque no funcione en su totalidad cuando lo usamos para nuestro general de guerra va a hacer que active este libro que tenemos como principal bien así que bueno eso también es un buen dato para los que están empezando por ahí no va a ser necesario que tengan un dragón maxiado en nivel 10 solamente con que tengan un dragón va a hacer que active el libro principal de ah el libro principal del general bien ahora si antes de que me dé un colapso de todo esto nuevo ah si había más actualizaciones yo iba a hablar de más cosas pero bueno me cambiaron el el idioma donde estaba bueno tenemos los regalos esto ya lo conocemos cada vez que nosotros abrimos estas mascaritas que vemos acá vamos a poder reclamar diferentes niveles que tiene que ver con el carnaval bien le hacemos clic al primero luego ponemos donde dice para de max está en inglés le ponemos máximo ponemos usar y tenemos diferentes niveles esto si ustedes ya lo conocen así que no va a ser tan necesario volver a explicarlo vamos a ir desbloqueando niveles y a medida que nosotros vayamos desbloqueando niveles vamos a poder ir reclamando ¿no? recursos más recursos orden de arresto demás después acá tenemos podemos usar monedas de oro con esas monedas de oro también podemos comprar más cosas más recursos fuentes de vida etcétera pero también tenemos el tema de los peines para conseguir los peines necesitamos comprar paquetes bien los paquetes son los que nos van a otorgar más peines ok y en esos peines también podemos conseguir este castillo que estamos viendo por detrás bien y a este general que es Elisa claramente ¿no? bueno con respecto a esto los peines también tenemos el desafío de la guerra ok o sea que cada vez que nosotros completemos los 10 primeros del desafío de la guerra a nosotros nos van a estar dando solamente un peine y con un peine no nos alcanza para nada seamos sinceros con un peine no alcanza para nada necesitamos 35 peines eso quiere decir que por más de que hagamos 5 o 6 niveles al nivel máximo solamente vamos a sacar 6 peines y esto sí o sí está con la obligación de que compremos los paquetes bien después tenemos los paquets que es esto para conseguir los party invitations y acá esto lo van a poder ir consiguiendo con los cupones dobles bien y bueno cada carta de invitación contiene un peine nada más no es que te dan más de uno a menos que estés usando cupón doble pero hasta ahí nomás es medio pedo ese evento no me gusta tanto que digamos y después tenemos lo de bueno el trial of kings que acá tenemos recompensas bueno para poder competir acá dice el ranking tenemos que hacer puntos bien y a medida que vayamos haciendo puntos vamos a poder ir clasificándonos que nos van a dar ares no van a estar dando gemas recursos y demás después tenemos rhythm que esto es si es que a nosotros nos sobra puntos bien lo podemos ir intercambiando por cosas sea generales o estas mismos estos mismos ares que nos dan en la guerra de servidores pero que acá también lo podemos reclamar después tenemos la tarta del rey que es el king party ya compré paquetes no puede ser bueno acá en esta tarta del rey para poder reclamar hasta el tercer la tercera recompensa es importante que nosotros gastemos 200 dólares o sea acá Eboni se mamó bien lo voy a volver a repetir acá Eboni cambió las cosas del juego porque antes lo podías reclamar en nivel 3 y para reclamar en nivel 3 necesitabas gastar 100 nada más para llegar a nivel 4 necesitabas gastar 200 y para como Eboni antes tenía nivel 6 como mucho y uno gastaba hasta el nivel 6 2.400 dólares acá ahora sacó hasta el nivel 10 para el nivel 10 tenemos unos aproximados 3.000 3.500 dólares bien eso quiere decir que si ustedes quieren gastar o si tienen plata para gastar esa cantidad bueno pueden conseguir este castillo una decoración pero bueno creo que eso está de más ¿no? de que queda explicar eso si no creo que que lleguemos a esos a esos niveles pero bueno después tenemos el evento de evolución de aceleradores es activo bien así que cada vez que ustedes aceleren cosas recuerden que hay diferentes tipos de aceleradores por ejemplo tenemos el acelerador común que lo puedes usar para todo tenés el acelerador específico que tiene que ver con el de construcción nada más y el acelerador de curación bien cosa que bueno tienen que usar aceleradores de curación ok y van a ir reclamando algunas recompensas como recursos materiales y demás bueno muy buena puerta a todos muchas gracias a todos yajar y quien más podría colocar ahí tiraron data a ver uno tiró que a yajar y después no me acuerdo cuándo pero bueno muy bueno el directo sigue amigo no vaya hay que cortar porque mañana tengo que entregar un trabajo y estoy a las apuradas y no sé cuánto tiempo vamos de transmisión creo que ya una hora así que bueno no lo voy a hacer tan largo ya es largo el directo así que bueno jose camilo camaño humanio sigue amigo manda tu link de invitación de discord no lo voy a pasar porque después me van a el discord acá en vivo no lo voy a pasar porque hay algunos que me van a estar bombardeando de fotos videos y es un quilombo a ver por ejemplo en tu caso si no tuvieras general en el extra no actuaría su habilidad principal que necesitara bueno sabemos y queda claro que hay generales que no necesitan dragón bien hay libros de habilidades principales que te dicen que no necesitan dragón y hay otros que sí entonces bueno para los que sí necesitan le tienen que poner un dragoncito buenas tardes noob llegué tarde al directo bueno ya estamos cortando lo siento marcos msl un saludo se podría probar con hindeok y shimatsu o kashomario en alguno de esos con habilidad para un recursos en particular más que nada en especialidades digamos que el libro de recolección no serviría tanto yo preferiría ir a recolectar con diferentes marchas y listo hola bro ¿cómo estás Edgardo Cuesta? bueno ahora sí gente nos vemos hasta la próxima seguramente el lunes esté prendiendo de nuevo o si no el fin de semana si llega a pasar algo o si me entero de algo mañana en chalones y bueno cualquier cosa les aviso en qué cambios hay con respecto a la guerra si se ve diferente en algo o si cambió en algo de más pero ahora sí no olviden dejar su like suscribirse gracias a todos los que estuvieron aportando información con este nuevo evento y bueno se hizo un poco largo pero era de esperarse así que ahora sí nos estamos viendo